Vecino, niño vecino. Ahora siento que voy a grabar, niño vecino. Niño vecino, niño vecino. Composito bonito. O no creas que no sé Lo que es el dolor También he sentido yo No crees que no No sé lo que es el dolor O no creo que no hay sentido yo Otro en lo que es el dolor que es el siguiente Otro en el sufrido, otro en el malestimado A mí también lo he sentido Otro en el cielo que es el dolor No creas que nunca lo he sentido A mí también me dejaron A mí también me rompieron el corazón A mí también les pusieron por amor Y a mí me quisieron igual que me dejaron A mí también 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 me dejaron Otro en el sufrido, otro en el sufrido